Un pedazo de sol También amigos, pequeños recorderis Recordemos que estamos en pandemia Que hay que cuidarnos Tanto yo como ustedes Si reconocen el lugar en el que voy a estar Les pido por favor ¿Tiene foto? Claro De hecho estaba haciendo un speech muy bonito Estoy haciendo trine de sniping ¿Sí? Sí, ahí tengo mi carro Dale Eso Eso no